Hola, ¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy aquí en una entrevista con un candidato a diputado y candidato a presidente del diputado quien nos hablará un poco de la experiencia que ha tenido en campaña, sus propuestas que le vienen presentando a la ciudadanía así como para pedir el voto para este 7 de junio. ¿Me puedes dar tu nombre completo y el cargo? Sí, Juan Domingo Sollano, candidato a diputado local por el distrito 13, por gobierno ciudadano. ¿Y me puedes dar tu nombre? Miguel Ángel Garcilaso Valderas, suplente. Muchas gracias por darme esta entrevista, principalmente empezando a hablar sobre las propuestas que le vienes presentando al distrito 13 ¿Cuáles son las más importantes y si van encajando con respecto al quejar de la gente del distrito? Sin duda, la primera queja de toda la gente de la ciudadanía es que no regrese el diputado, nos queremos de entrada atender a la gente, regresar con casas de gestión cerca de su poblado para que llegue con eso en una segunda propuesta el recurso a quien menos tiene, de forma gratuita, el asesoramiento y la gestión que será una responsabilidad a nosotros como diputados el pago incluso a los billetistas para que a la gente, la ciudadanía, incluso que no tiene a lo mejor el tiempo de ir a Cuernavaca, hacer un trámite, que sea su diputado el que nos acompañe en esta gestión. Háblanos un poquito de tus propuestas, ¿qué es lo que le vienes proponiendo al ciudadano? Sin duda, nos queda claro lo que hay que hacer en una legislación, creemos que es más importante por cómo hemos visto todo lo que hace falta en el distrito, la gente lo que quiere es resultados con recursos y creo que a la gente lo que le interesa más que un diputado de corbata que vaya a trabajar en el Congreso alguien que dé resultados en las comunidades. Quiero comentarles que de esa manera la gente que menos tiene, la gente que más lo necesita va a tener un proyecto a su medida y a sus necesidades, hablo del campo, hablo de los ganaderos, hablo de las amas de casa, de las madres solteras, de los adultos mayores, de los jóvenes. Apoyar el deporte para nosotros es muy importante y sin duda haremos lo que ningún invitado ha hecho. Del sueldo de la educación apoyaremos a todas las mayordemías y fiestas de todas las que hay. Con respecto a este tema que mencionas del sueldo para mayordomos, las fiestas, todo esto, ¿has tenido alguna controversia de que te digan por qué hay? No, en realidad no, finalmente hay no solo la religión católica la que profeso o profesamos en su pleno y servidor. También se nos han aceptado diferentes religiones que sin compacho creo que vamos a apoyar sin problema. Miren, esto es claro, empezamos una campaña y la gente sabe qué hemos hecho en sus colonias. Hemos dado la cara de frente a hablar con un ciudadano, dándonos la palabra. Llevamos hasta ahorita el 90% de nuestros compromisos cumplidos. Hemos basado la campaña en hechos, no en promesas. Y la gente ya no se deja engañar. La gente hoy ve a nuestros contrincantes porque se ven perdidos en las circunstancias, se ven perdidos con la preferencia de la gente. Ellos empezaron a negar todo, a decir no tengo dinero, no tengo apoyo, no puedo hacer nada. Nosotros respetamos la nueva ley electoral en esta campaña, pero ya como patadas de ahogado están prometiendo las pernas de la Virgen y queriendo engañar a la gente. Creo que ya los ciudadanos no nos vendemos por una despensa, nos merecemos algo más que dé resultados en la comunidad y que sin duda no nos dejaremos engañar. Hoy tenemos la posibilidad, encabezando las encuestas ya por cuarta semana consecutiva, en esta recta final, y tenemos la posibilidad real de que un restaurantero, su servidor y su cliente técnico en mecánica podamos llegar al comercio, para respaldar a los ciudadanos y sacar a los políticos de siempre. Ok, me parece muy bien. Ahora pasando con el candidato a su plente, ¿no podrías hablar un poco de la experiencia que han tenido durante estos días de campaña? Me vemos que ha sido una campaña corta, pero muy, muy, muy difícil. Cámenos un poco de su experiencia, ya han visitado todo el distrito, ya han, más que nada, visitado los rincones, que a veces uno conoce el distrito, pero no conoce las colonias más alejadas de la distrito. Sí, exacto. Créeme que ha sido muy satisfactorio el haber, no solo recorrido, sino escuchado, platicado con la gente. Nos hemos preocupado por todos los sectores, por todos los grupos, por mencionar algún ejemplo, por ejemplo, la colonia Coachizolentera, que pertenece a Cotauca, jamás ha sido visitada. Nosotros hemos trabajado mucho con ellos, colonias como Cazahuajes, en Cotolapa, como Las Minas, en Cotolapa, Tlalepantla, que a pesar de que muchos piensan que no toda la gente son orcaleros ni son pudientes, desgraciadamente hay mucha necesidad en todos los lugares. Y como comentaba Juan Domingo, el principal problema es que toda la gente te dice lo mismo, ¿no? El diputado viene, pide su voto, trata de convencerte y jamás lo volvemos a ver. Nosotros, créeme que estamos haciendo una propuesta que jamás, nunca un diputado se ha atrevido a hacerla. ¿Por qué? Porque simplemente no se quieren comprometer a trabajar. Nosotros estamos proponiendo una casa de gestión en Tlatnefantla, una en Playa Capa, otra en Totolapa, Atlatlauca, que son las cuatro cabeceras municipales de Los Altos, así como Yautepec Oriente lo cubriremos con una casa de gestión en Huastotec, otra en Cocoyoc, otra en San Carlos y otra en Huacalco. Así lograríamos tener un equipo de trabajo trabajando constantemente sobre la gestión, sobre los proyectos, que es algo hablar de proyectos, que es algo que totalmente a mí me indigna, que haya demasiadas asociaciones, demasiados grupos que supuestamente trabajan y gestionan sobre los apoyos y siempre lucran con la necesidad de la gente. Siempre son ellos los que salen ganando, siempre son los mismos grupos los que ganan y a quien verdaderamente lo necesita jamás llegar. Los agricultores se quejan de eso, los mismos ganaderos dicen, ¿por qué a los que más tienen? Es a los que siempre, cada año o cada dos años, les sale otro proyecto, les sale otra cosa que quienes en verdad necesitamos, a quienes en verdad no tenemos, nunca nos llega nada. O sea, nosotros estamos indignados con eso, queremos poner un freno a esa situación. El diputado Juan Domingo Sollano y su suplente, créanme, nos comprometemos a que este equipo de trabajo, este capital humano, este capital político, lo vamos a utilizar para que todos los sectores de la sociedad sean cubiertos en todos los rubros y trabajar para que tengan apoyos todos. Otra pregunta más, ¿por qué crees que Juan Domingo y su suplente Miguel sean la mejor opción para el distrito 3? Principalmente porque somos unos ciudadanos libres, o sea, no somos políticos, yo soy un técnico automotriz, soy instructor, tengo talleres mecánicos, tengo una escuela de mecánica, he dedicado mi vida al trabajo, ahora he iniciado otro proyecto que es la enseñanza, soy parte de Incazmor también, y nosotros estamos cansados, al igual que la ciudadanía, todos los problemas, el rezago social, económico, y otro problema que a mí me preocupa mucho es la inseguridad. Yo cuando nos presentaron el modelo de mando único, por ejemplo, nos dijeron que la policía de proximidad, o sea, las opciones municipales, no iban a desaparecer. Es algo que a mí me indigna que el mando único, tal vez yo no estoy en acuerdo en que desaparezca, pero sí debe trabajar en conjunto con la policía de proximidad. Nosotros en una de las propuestas que tenemos para el distrito 13 es poner módulos de seguridad en cada una de las entradas y salidas a los municipios, que deben ser atendidos por los policías de proximidad en conjunto con las estatales, que es mando único, y las fuertes federales. Equiparlos con cámaras que estén en conexión con C3 y C5, que son los de seguridad. Y te digo, nosotros somos unos ciudadanos libres, no tenemos compromisos con nadie, más que con la comunidad, con la sociedad, y nos interesa hacer algo distinto. Hacer historia, como dice Juan Domingo, que dos ciudadanos libres, comunes y corrientes, como todos, podamos hacer algo. Y me queda claro que el único lugar donde puedes hacer algo es en el Congreso del Estado. Y vamos a estar ahí, primeramente, Dios, con el apoyo de toda la gente de este 7 de Colombia. Muchas gracias. Bueno, Juan Domingo, ya para concluir esta entrevista, háblanos, bueno, más bien, algún mensaje que le quieras dar a la ciudadanía con respecto a agradecerles el apoyo que te han brindado y pedirles, disfrutarles el voto para este 7 de Colombia. Sin duda, gracias. Mira, tenemos muchas cosas buenas que decir de nosotros, que mal de los demás. La guerra sucia ya empezó, quiero pedirles que no se dejen engañar, efectivamente no tenemos compromiso con ningún nivel de gobierno. No se la creen los contrincantes que tenemos esa gran posibilidad de ganar. Creo que echan mano de muchas herramientas para golpetearnos, pero contentos, cansados, contentos por las voces de cariño, de apoyo. Saludo a todos, no se ha excluido a nadie, todos los comités de padres de familia, que son círculos ciudadanos, a todas las mayordomías, que son círculos ciudadanos. Sin duda, si los contrincantes decidieron acudir al político de siempre, al líder de la comunidad, que finalmente a veces ya no representan lo mismo que hace años, están teniendo también su propio resultado y pago a esa campaña sucia que está en contra de nosotros. Pediría el voto de confianza, creo que hoy tenemos la oportunidad y la esperanza de cambiar las cosas. Sin duda, por último, el tema de seguridad es importante, pero mira, la gente no habla, los políticos no hablan como nosotros ciudadanos, yo sin ningún empacho les comento lo que dice la gente en el distrito, que se me hace algo alarmante, que nuestros jóvenes ya no saben de quién cuidarse, si del mando único de los delincuentes. Entonces, vamos a hacer algo por cambiar esto, vamos a trabajar con el gobierno en turno, que nos toquen la legislación, vamos a trabajar a favor de la gente, creo que lo importante es dar resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias.